¡Viva España! Y viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Desde Santurcia a Bilbao, vengo por toda la orilla, con la falda remandada, luchando las pantorrillas. Vengo deprisa y corriendo, porque me aprime el consejo, voy gritando por las calles, Sardinas, Perroel. Suave que me estás notando, que estás acabando con mi juventud, quisiera verte sin infierno, y pagarte con una traición. Eres como una espinita, que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás notando, que estás sacrando demasiado. El libro que vende es un peón, no es blanco, ni es pinto, ni tiene color. El vino que vende Asunción, no es blanco, ni es pinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, hecha medio del vino al porrón. Asunción, 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 hecha medio del vino al porrón. Al pasar el trébole, el trébole, el trébole, al pasar el trébole, la noche de San Juan. Al pasar el trébole, el trébole, el trébole, al pasar el trébole, los asturianos van. Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna, para ver los soldados de Cataluña. Ay, ay, de Cataluña, de Cataluña, de Cataluña vengo de servir al rey. Ay, ay, de servir al rey, de servir al rey. Y traigo la licencia de mi coronel. Ay, ay, de mi coronel, de mi coronel. Ay, 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 de servir al rey. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Susandita tiene un ratón, un ratón chiquiquí, que come chocolate, currón y bolitas de anéis. Duende cerca del radiado, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando a la pelea. Yo, yo, la luna y el sol. Ella, él, la rosa, el clavel. Pimavera, la espera, verano, la mano. Otoño, un retoño, invierno, un infierno. Eso, eso, es, el amor. ¡Sí, señor! Que salgan a bailar, la gente desde el lugar, la raspa con su sol, será nuestra diversión. De frente se dan tres, y luego tres de costado, y de frente otra vez, y crema del otro lado. Dame el plato para rodar, y ahora el otro para cambiar. Salta y rinca siempre con paz, y en la raspa se hizo no más. La tosta, del jarocón, ya viene arrollando. La conca, del jarocón, ya viene arrollando. Cuando viaja Pancho Villa, necesita dos vagones. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, que aún no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Para pico, me voy, mi negra, dime adiós. 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 Bongo, bongo, bongo cero. Bongo cero, me voy, mi negra, dime adiós. Va soñando tu manchero, bongo cero que se va. Bongo cero que se va. Para bailar la mapa, para bailar la mapa Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cocina Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Quiero alegrarnos del alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Quiero alegrarnos del alma mía Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas con tu bello voy Para que ya lo hacía más de ti Es amor con Fenecí La buena lo que tiene en tu mirada Y la ansiedad que en tus labios vi Esa locura de mi vida va Y es más que amor con Fenecí Que será, será Lo que se asombrará Y siempre sucederá Lo que Dios querrá Que será, será Yo vengo con los ojos negros Quien me los quiere comprar Los vengo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vengo con los ojos negros Quien me los quiere comprar Los vengo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te apoyó Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te apoyó Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te apoyó Luna que se tiembra Sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Que tú te vas de ron Tan como ya se fue ¿Con quién estás? Dile que la gente No dile que me muere No de tanto esperar Que vuelva ya Que las contas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaban Por llorar Y Brasil La tierra donde me encontré Donde mi amor te declaré Donde mis brazos te estreché Tan lejos soy Fue Destino que nos separó Que de tu lado me arrancó Y el alma triste me dejó Hoy Con el recuerdo del ayer Anela todo mi ser Pronto podría volver A mi querer A mi Brasil Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Únete un labio al vivo Y estrecha de tus canciones Y cuenta los latinos De nuestro corazón De nuestro corazón Tんと Tu Tnt Gracias por ver el video. 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 Esta noche no alumbra la farola del mar. Esta noche no alumbra la farola del mar. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Cuántas cosas barrería. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Cuántas cosas barrería. Si yo tuviera una escoba. 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 Y yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perdidia de tu amor La bella, la bella, la bella no hay El peligro de la lanchiña para ir a pasear Para ir a pasear, para ir a pasear La bella, la bella, la bella no hay ¿Dónde están las llaves, Matarile, Dileron? ¿Dónde están las llaves, Matarile, Dileron? En el fondo del mar, Matarile, Dileron En el fondo del mar, Matarile, Dileron ¿Por qué tu tierra toda es un encanto? ¿Por qué, por qué se maravilla a ti te ve? Ay, Portugal, por qué te quiero tanto ¿Por qué, por qué, mi niña, todos, ay, por qué? Será que tus mujeres son hermosas Será, será que el vino alegra el corazón Será que huelen de tus lindas rosas Será, será que estás bañada por el sol Ya viene el neno fumón Bailando alegre el mayor Replica la mamá y llama a su mujer Ya viene el neno fumón Bailando alegre el mayor De pica la mamá y llama a su mujer Tengo ganas de bailar el loro compás Todos ritan cuando deben pasar Chicano, jamás Me voy a bailar el mayor Tengo ganas de bailar el loro compás Todos ritan cuando deben pasar Chicano, jamás Me voy a bailar el mayor De los ojos verdes De mira más serena De raro de mi alma Eterna sé de amar Cantitos de cariñas De besos y ternuras De todas las dulzuras Que sabía brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lado Que yo nunca besaré Saben las tristezas Que mi alma ha dejado Aquellos ojos verdes Aquellos ojos verdes Que yo nunca besaré Los hermanos Pinzones Fueron unos Marineros Que se fueron Con Colón Que era un viejo Bucanero Y se fueron Y se fueron A Calcuta En busca De alguna playa Y los indios O tiranes Les contaron La retirada Al piloto Pedro en culo Le quisieron Dar por muerto Y a su hermano Obadilla Lo llenaron De laureles Los que son Son, son Y los que no Van pa' la cola Los que son Son, son Y los demás Van pa' la cola La lones La lones El conejo De la lones La lones La lones El conejo De la lones Hoy Por la vereda Tampical La noche Llena de quietud Con su perfume De humedad En la brisa Que viene del mar Se oye el rumor De una canción Canción de amor Y de piedad Y con ella frío Noche tras noche Ya está el mar Para besar Su boca fresca De amor Y me juró Quererme más Sin paz Y no olvidar Jamás Aquella noche Junto al mar Hoy Solo me queda Recordar Mis ojos Mueren De llorar Y el alma Puede De llorar Santa Marta Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene Trabilla Santa Marta Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene Trabilla Si no fuera Por las chicas Caramba Santa Marta Moriría Caramba Si no fuera Por las chicas Caramba Santa Marta Moriría Caramba Las muchachas Las muchachas Colombianas Las muchachas Colombianas No te quieren Dar un beso Las muchachas Las muchachas Colombianas Las muchachas Colombianas No te quieren Dar un beso En cambio Las de mi tierra Caramba Pesan que es un embeleso Caramba En cambio Las de mi tierra Caramba Pesan que es un embeleso Caramba Y viva España Y siempre te recordará Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Y viva España Y siempre te recordará Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor Y es patrón La vida castra Y es patrón Gracias.